mientras moza la para y rocha hacen su tema verdad entonces confirmamos ayer lo dijimos aquí que honguito guas se le fue a rocha y por eso me ha doblado a mí y ahí está con santiago matías eso me ha doblado ha puesto yo que un grito con un brillo ahora lo pone a brillar como eso con el cherry el coro la maldad señores pero el color la maldad de bueno está ahí porque ustedes se limpian pero yo veo ahí ya tan esto flow le gusta la vaina del patrón de patrón de patrón de patrón de patrón otro señor el favor de patrón de patrón de neto flot 5 6 neto flot 5 6 36 mil 256 personas más igual que tú dijeron que le guste se paga la necesidad de estudio bueno ay 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 respeto lo cogen a un guito ni un bicochito me viene a ver a respeto le amable y amable amable saludo está asustado que él está triste hoy y ahorita está con el flaco pasando trabajo es la mascota del urbano en la hora ahora va a ser la mascota de alofo que ya tú sabes a prepárense para cansarse en youtube viendo y que está preso chucky de leguada desde el coro de roche ahora usted se fija que a veces un sonido i